Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo video sobre literatura ecuatoriana dentro de mi canal especializado en la literatura ecuatoriana y aunque últimamente hemos estado brindando algunas recomendaciones sobre escritura literaria de la cual seguiremos hablando en otros videos durante otras semanas, creo yo que ha llegado el momento de hablar de una de las obras literarias más emblemáticas de nuestro país y que es nada más ni nada menos que la obra de los Sangurimas de el señor José de la Cuadra, una obra harto conocida dentro de nuestra literatura ecuatoriana y es una obra que yo les invito a que la lean, recuerden ustedes que nuestro trabajo en el canal de Adrián Flores, escritor, simplemente dar a conocer la literatura ecuatoriana pero de una manera introductoria, no quiero que se piense que con solamente ver un video de los que yo publico aquí ya estamos abarcando la totalidad de la obra, esto simplemente es una especie de introducción o una especie de conclusión, veámoslo como ustedes deseen, es decir al joven estudiante que viene a ver el video, yo le voy a dar el resumen el día de hoy, le voy a hacer un pequeño análisis pero entiéndase bien que este video simplemente es una especie de colofón o digamos un añadido de lo que ustedes deberían hacer en sus estudios, en sus ensayos, en sus deberes que es analizar y profundizar mucho más en la obra. Entonces el día de hoy vamos a hablar de los Sangurimas que es una de las obras emblemáticas dentro de nuestra literatura ecuatoriana escrita por el señor José de la Cuadra, así que vamos a comenzar. Muy bien, el señor José de la Cuadra que nació en Guayaquil en el año de 1903 y que murió súper súper joven en el año de 1941 fue uno de los considerado por muchos críticos del mejor cuentista de la primera mitad del siglo XX, habría que analizar muy bien esa información, pues no la pongo así porque en algunos estudios está postulado José de la Cuadra de esa manera y a nosotros habíamos hecho algunos estudios sobre la obra narrativa de Pablo Palacio, habría que comparar o simplemente habría que cambiar esa palabra mejor por simplemente uno de los mejores cuentistas que ha tenido nuestra literatura ecuatoriana en la primera década del siglo XX para no desdeñar a otros grandes escritores como en el caso de Pablo Palacio del cual ya hablamos hace unos videos no más anteriormente. Ahora, de José de la Cuadra no vamos a hacer una extensa reseña biográfica, decir sí, lo más importante que nosotros ya conocemos formó parte del grupo de Guayaquil. A su muerte en 1941, el autor de Nuestro Pan, Enrique Gil Gilbert, había declarado éramos cinco como un puño, spoiler, esa es la razón por la cual al grupo de Guayaquil se lo conoce como los cinco como un puño. Eso también habría que revisar un poco la información porque nosotros sabemos que, digamos, el maestro de todo el grupo de Guayaquil era considerado Joaquín Gallegos Lara, del cual te voy a dejar acá arriba un video sobre las cruces sobre el agua de lo que habíamos hablado. Y lo que pasa con Gallegos Lara es que él había atraído dentro de su guardilla a muchos otros escritores. Es decir, que el grupo de Guayaquil no eran solamente los cinco. Estos cinco eran los más unidos, pero hubo muchos más. Por ejemplo, Pedro Jorge Vera, en una de sus grandes obras, una de las mejores obras de literatura del realismo social que yo he leído, que es Los Animales Puros, también forma parte de este grupo, muchos autores de la época también pertenecieron a este movimiento del realismo social. Sin embargo, sí que es cierto que dentro del canon literario se le toma a José de la Cuadra como parte del grupo de Guayaquil o de los cinco como un puño. ¿Cuáles fueron los cinco autores del grupo de Guayaquil? Acá arriba te dejo igual un video donde ya hablé extensamente hace mucho tiempo sobre esta cuestión, pero sabemos que son Demetrio Aguilera Malta, José de la Cuadra obviamente, Gallegos Lara, Alfredo Pareja Díez Canseco y Enrique Gil Gilber, disculpen por ese dislate. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa con José de la Cuadra? Habíamos dicho que es uno de los mejores cuentistas que tuvo el Ecuador a inicios del siglo XX y este personaje publica su novela Los Angurimas en el año de 1934. Recordemos que la década de los 30 fue una década gloriosa para nuestra República Ecuatoriana en el ámbito de la literatura. Se publicaron grandísimas obras, Los que se van, La vida del ahorcado, se publicó en la ciudad de Perí de una novela, en este caso se viene a publicar Los Angurimas, un poco antes se había publicado Guasipungo, etcétera, etcétera. Entonces, es el momento de ruptura de la literatura ecuatoriana que vendrá en otros movimientos posteriormente. Ahora, vamos a hablar ya específicamente de la obra Los Angurimas. Es una novela corta, es una novela tan corta, que yo conmino a todos los estudiantes que estén viendo este video, o a todas las personas que estén viendo este video, a que se la lean. No se van a arrepentir, la verdad es una obra súper buena, es corta, te la lees de una sola sentada, pero la obra tiene de bueno lo siguiente. Primero, José de la Cuadra pretende hacer de esta obra una especie de leyenda, casi mitológica, de lo que sería el pueblo montuvio. Por eso, la primera página en la cual nosotros nos vamos a enfrentar a esta novela, lo que desarrolla José de la Cuadra es algo muy interesante, desarrolla su teoría del matapalo. Hago un pequeño paréntesis aquí para explicar que justamente José de la Cuadra estaba tan, pero tan involucrado en la cuestión del montuvio, en la cosmovisión del montuvio, en la forma de ser del montuvio, volvemos al tema del realismo social, en este aspecto que justamente él había escrito un ensayo muy bueno, excelentísimo, que también les recomiendo que se lo lean, sobre el montuvio ecuatoriano y también escribió La Tigra y otros relatos muy importantes, pero comienza esta novela de Los Angurimas hablando sobre la teoría del matapalo. ¿Y qué es la teoría del matapalo? José de la Cuadra toma a este emblemático árbol y lo compara con los rasgos característicos de la población montuvia en la costa. ¿Qué es un montuvio? Para la gente que no es del Ecuador y está viendo este video, el montuvio es el habitante, es el campesino de nuestra costa ecuatoriana, es una persona muy abierta, muy honesta, muy directa, de rasgos a veces en ese tiempo, de rasgos a veces incluso un poco rudos y muy aguerrido, por eso en el grupo de Guayaquil, en las obras del grupo de Guayaquil, muchas de las características de la, perdón, muchas de las historias del realismo social se centran en las montoneras, porque muchos de los montuvios participaron en las montoneras del hoy al faro. Las montoneras fue el pequeño ejército guerrillero o gran ejército guerrillero con el cual el hoy al faro consiguió hacerse con el poder en el año de 1895 y eso también está patente en el tema de los sangurimas. Ahora, ¿por qué es importante esta cuestión del árbol del matapalo? Porque justamente a partir de este árbol José de la Cuadra va a desarrollar toda su novela. Va a estar la novela dividida en tres grandes capítulos. El primer capítulo que se llama El tronco añoso nos va a relatar la vida de Micasio Sangurima. El segundo capítulo que se llama Las ramas robustas nos va a relatar la vida de los hijos más, digamos, importantes para la historia del señor Micasio Sangurima. Y el tercer capítulo nos va a relatar, el tercer capítulo que se llama, perdón, El tarbellino en las hojas, nos va a relatar la vida de los nietos de Micasio Sangurima. Es decir, es una parte, esto es algo bellísimo con respecto a la obra de los sangurimas porque a través de este árbol, que nosotros sabemos que el árbol siempre va a ser el símbolo o la alegoría de la vida, a través de este árbol se van a desprender todos los otros hijos del señor Micasio Sangurima, quien va a ser una especie de patriarca. Pero vamos a comenzar a hablar justamente de Micasio Sangurima. Micasio Sangurima es el patriarca de toda la gran obra. Lo que hace José de la Cuadra a través de Micasio Sangurima es hacerle a don Micasio como esa especie de patriarca, esa especie de ser mitológico o ese ser de leyenda que es muy conocido por todo el mundo. Ahora, la obra se va a desarrollar en el espacio llamado La Hondura. La Hondura es una finca inmensa, muy rica, en la cual, la cual, perdón, heredó Nicasio Sangurima de su madre. Ahora, aquí es lo importante porque esta primera parte es la más interesante, personalmente lo digo, de la obra de los Sangurimas porque en ella se nos narra la historia de Micasio Sangurima, como habíamos dicho, a través de una fórmula leyendística. Esto quiere decir que se van a decir muchas cosas de Micasio Sangurima, tal cual si él fuera una especie de dios o espíritu o ente poderoso que habita en la tierra. Por ejemplo, se dice de Nicasio Sangurima que él hizo un pacto con el diablo para tener riquezas y que, como Nicasio Sangurima burló al diablo, más o menos como Cantuña, él había firmado un documento en el cual le dejaba al diablo su alma. Entonces, lo que hizo Nicasio Sangurima fue coger ese documento y enterrarlo en un cementerio. Y como el diablo no puede entrar en un cementerio porque es un lugar santo, entonces, pues, el diablo le castigó a Nicasio Sangurima haciéndole vivir muchísimo tiempo. Y dice el texto muy bellamente que Nicasio Sangurima quisiera estar ya muerto porque ha vivido muchísimo tiempo. También se dice de Nicasio Sangurima que él había acumulado todas las riquezas porque un muerto, a ver, este muerto que se llamaba Rigoberto Zambrano le había dicho dónde estaba el dinero que este muerto había dejado enterrado. Entonces, una de las cosas que tenía que hacer Nicasio Sangurima, según lo que le había pedido el muerto, era derramar la sangre de un niño de tres meses sobre el lugar en el cual había muerto esta persona para que Nicasio pudiera reclamar todo ese dinero. Según la leyenda que se cuenta en los Sangurimas, lo que hizo Nicasio fue, como no tenía ningún niño de tres meses por ahí a la vista, es enamorar a una de las que fuesen mujeres, hacerla parir y tomar al niño de tres meses y luego, pues, desangrarlo en este lugar y que así pudo reclamar toda la riqueza que tuvo. Sin embargo, eso es una leyenda porque un poco después del mismo Nicasio desmiente eso. Dice que eso es una pura babosada porque Nicasio Sangurima sí tuvo un hijo, pero este hijo lamentablemente había muerto y la mamá de este niño se había quedado loca y se la habían llevado a un manicomio en la ciudad de Guayaquil. También se dice de Nicasio Sangurima que cuando uno de sus amigos, Seferino, había muerto, Nicasio Sangurima fue al velorio donde estaba el muerto, ya en el ataúd. Entonces, lo que hace Sangurima es pedir a toda la gente que salga del velorio, él se encierra con el muerto y la gente que está afuera de pronto comienza a escuchar tanto Nicasio como el muerto que se están cagando de la risa. Entonces, estos que son curiosos van hacia el velorio, hacia el cuarto donde estaba haciendo el velorio y luego sale Nicasio Sangurima y dice, bueno, ya está, me he despedido de mi amigo. Cuando van a verle al muerto que estaba en el ataúd, lo encuentran con una sonrisa. Entonces, estas son cosas que hacen de la primera parte de la novela personalmente la más interesante. Bueno, la tercera parte también es súper interesante, pero ya vamos a ver por qué. Ahora, el segundo capítulo nos va a narrar, como habíamos dicho, la vida de los hijos de Nicasio Sangurima, que son Ventura, el mayor. Tenemos al cura Terencio, tenemos también al coronel Ufrasio y tenemos por último al abogado Francisco. Ahora, aquí la cuestión se va tornando un poco oscura porque ya se va desarrollando, bueno, ya se comienza a dar ciertos atismos del conflicto de lo que va a ser la obra que se va a desarrollar en la última parte de la novela, en el tercer capítulo. Primero sabemos de Ventura que es un personaje que es súper ahorrador, tan ahorrador que es demasiado tacaño. Él tuvo tres hijas, que las tres se llaman María, a las cuales las envió a Guayaquil porque no deseaba que sus hijas se malograran en la hacienda de la Hondura y les quería dar buena educación. Ahora, se dice del texto que Ventura Sangurima fue brutalmente azotado por su padre, Nicasio Sangurima, cuando él era niño porque Nicasio le había pedido que ensille uno de los caballos y Ventura le dijo, bueno, que eso hagan los empleados. Entonces lo que hizo Nicasio fue reventarle a latigazos la espalda y desde aquel entonces Ventura no se atreve a verle a su padre. Es una de las partes más terribles en la cual nosotros podemos evidenciar la característica cruel que tiene Nicasio Sangurima, el gran patriarca de este pueblo montuvio. Luego nos dice el texto que Ventura, pese a ser tan ahorrativo, con la única persona con la que se gastaba la plata era con su hermano, el cura Terencio. Y pasamos entonces al cura Terencio, que es un cura muy interesante, el sabedor de que las gentes del campo costeño de aquel entonces eran muy ignorantes y él tenía que hacerles llegar el mensaje de Dios. Él tiene la filosofía de que no les puede hacer llegar el mensaje de Dios tal cual está en la Biblia, entonces les traduce a su modo como está la palabra del Señor. Este cura, como decíamos, es un poco vicioso. Se supone que vive con una chica que no se sabe si es que es o no es la mujer de él. El otro personaje que es muy importante es el señor Eufrasio Sangurima, el coronel. Este se le llama coronel porque él había participado en una de las montoneras alfaristas. Sin embargo, cuando ya terminó el tema de las montoneras, el coronel Eufrasio, atribuyéndose este cargo de coronel, salía a matar, salía a violar, salía a robar. Quiere decir que Eufrasio era de todo menos un coronel, menos un soldado de honor. Pero, paradójicamente, Nicacio Sangurima sentía más aprecio por este que por sus otros hijos. Y por último tenemos el caso anecdótico del señor Francisco Sangurima, que es el otro hijo de Nicacio Sangurima. Francisco Sangurima fue el único estudiado y, como era estudiado, él había ido a vivir a la ciudad de Guayaquil para vivir lejos de este mundo tan salvaje que es el mundo de la Hondura. Bien, entonces, toda la historia del segundo capítulo nos va a relatar un poco la vida de estos cuatro personajes. Y de ahí trascendemos hacia el tercer capítulo, que es el perro de una de las hojas. Fíjense que el nombre del capítulo ya nos indica que algo malo va a pasar en esta cuestión, que nos va a relatar la vida específica de algunos nietos de Nicacio Sangurima. En la primera parte de la novela, o en el primer capítulo, nosotros pudimos haber leído que Nicacio Sangurima tuvo muchísimos hijos y que repartió la Hondura entre tantos hijos de él podía repartirlas. De entre ellos tenemos los cuatro principales, que son los que habíamos relatado. Entre algunos de ellos también había casos de incesto, pero bueno, son cuestiones menores que se relatan en la novela. Ahora, la cuestión es la siguiente. Habíamos dicho que Ventura tuvo tres hijas y que estas tres hijas estudiaron en Guayaquil. El caso con Eufrasio, el coronel, es que también tuvo tres hijos, los llamados rugeles, los cuales eran igualitos de Altaita e igualitos a Nicacio Sangurima. Y por eso Nicacio Sangurima sentía muchísimo, muchísimo aprecio por los rugeles. Y estos rugeles hacían lo mismo que hacía su padre. Mataban a cualquier persona que les dé la contraria, se vengaban fatalmente de cualquier otra persona que no les guste. Y en este caso, esa va a ser la pérdida más grande que va a tener justamente Nicacio Sangurima. Resulta que en un verano, en unas vacaciones, las hijas de Ventura, las tres Marías, van hacia la Honduras, van de viaje, van de paseo. Sin embargo, las chicas, como estaban en un colegio católico, no tuvieron nunca contacto con hombres. Al llegar a la Honduras, hacen una fiesta, les conocen a los rugeles. Los rugeles se enamoran de estas tres chicas y les piden tener relaciones sexuales. Sin embargo, las chicas les dicen, como animales, no. Primero nos vamos a casar. Así que los rugeles, que se habían enamorado por primera vez, van donde Ventura. Le dicen, oiga tío, queremos casarnos con sus hijas. Y el caso es que Ventura ya sabía que decirles no a sus sobrinos era una sentencia de muerte o algo malo podía pasarles a sus hijas. Así que Ventura, como que medio quiere sacárselas, les dice a los rugeles, bueno, ¿saben qué? No les voy a dar ahorita la mano de mis hijas. Primero quiero que terminen el colegio. Cuando ellos terminan el colegio, pues ahí estamos hablando. Los rugeles no lo tomaron bien y le dijeron al tío, pues sabes qué, te vas a joder con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí la cuestión es muy interesante porque una de las hijas de Ventura Sangurima, a ver, voy a nombrar a las hijas. Son María Victoria, María Mercedes y María Julia. Victoria, Mercedes y Julia. Y en el caso de los rugeles son Facundo, Pedro y Manuel. Lo que pasa con estos rugeles es que ellos habían prometido vengarse de Ventura. Así que van a la casa de Ventura, de noche, mientras él no estaba. Y le tratan de convencer a las hijas de que se vayan de viaje, que ellos les van a llevar y las van a hacer felices. Dos de ellas les dicen no, no vamos a desobedecer a nuestro padre. Sin embargo, María Victoria sí se fue con ellos, se fue con Facundo, se la llevan. Es una escena muy cruda porque la violan, la matan y le entierran en sus partes íntimas una cruz y tiempo después la encuentran. Ventura sabía quién los mató, pero él no pudo denunciar a su padre esto porque su padre amaba a los rugeles. Habló de Nicacio Sangurima. Amaba tanto a los rugeles que Ventura sabía que si iba donde Nicacio le decía, ¿sabes qué? Tus nietos hicieron esto con mi hija. Ahora el padre Nicacio le hubiera dicho, ¿para qué las traes? Esa es tu culpa. Entonces hubo una gran división en la Hondura. Y dicen las leyendas del primer capítulo que justamente cuando se rompa el árbol se acabará la Hondura. Es decir, cuando muera Nicacio se acabará la Hondura o cuando se rompa el árbol, en este caso se rompa la familia, se acabará la Hondura. Y ahí comienzan los problemas porque habíamos dicho que el mejor amigo de Ventura era su hermano Francisco Sangurima, que es el cura. Entonces Francisco va hacia la ciudad y pone la denuncia, hacia la ciudad de Guayaquil y pone la denuncia. Una cosa que se me había olvidado decir, o creo que sí la dije, sin embargo, si es que no la dije la voy a reiterar en este momento, es que el coronel Eufrasio, padre de los Rujeles, había matado a su propio hermano Francisco, el abogado. Se supone que era gay o es lo que se infiere de la lectura o no, pero la cuestión es que fue su propio hermano el que lo mató. Y esto lo sabía el cura Francisco, perdón, el cura Terencio. Y justamente por esto es que fue denunciarles a los nietos de Nicacio, que también eran sus sobrinos, obviamente. Y cuando viene la policía a la Hondura, se enfrenta contra ellos y los terminan pues metiendo presos. No los terminan asesinando, pero sí los terminan metiendo presos. Y ahí es cuando Nicacio Sangurima cae terriblemente enfermo. No se sabe si muere en ese momento, pero sí dice unas últimas palabras muy duras para su propio hijo, perdón, Terencio. Y la cuestión es que lo culpa él de todo lo malo que pudo haber pasado en la novela. Y ahí termina la novela. Es un final bastante triste. Al final, las palabras que dice Nicacio Sangurima son las siguientes. Al final de la novela, cuando Nicacio está conversando con Terencio, Terencio le dice a Nicacio, habría sido un crimen horrendo, papás. Su alma mismamente se habría perdido. Nicacio le responde, usted lo creerá sí, pero yo no. Para mí las cosas son de otro modo. Sonrió vagamente don Nicacio al concluir. Usted será toda locura que quiera. No me opongo, pero aquí en confianza le voy a decir. Que pa' mí, si Ventura es un pendejo, usted es otro más grande. Más grande. Inició un gesto lento con la mano hacia lo alto. Grande como un matapalo, amigo. En los ojos alargados de don Nicacio, la luz de la locura prendió otro fuego. Entonces, don Nicacio termina mal, se rompe la hondura, se divide el árbol y ahí es donde nosotros vamos a dar un breve análisis o una breve interpretación de lo que pasa en la obra. Pasamos a la siguiente parte del video. Y en este caso, este breve análisis, digo breve porque no hay mucho que rescatar en esta cuestión, salvo el tema alegórico que ya habíamos explicado de la cuestión del matapalo. Hay otra cuestión muy interesante aquí, es que la hondura es un lugar salvaje, es un universo. Tú lees la novela y es un universo, la selva te encierra y te envuelve. Eso me encanta de la obra. Y la cuestión clave aquí es que es un universo con sus propias reglas, es un universo salvaje que no se lleva bien con la civilización. Es por eso que Eufrasio, el coronel, asesina a su propio hermano. El hermano que venía de Guayaquil, que era el único estudiado, termina siendo asesinado por este coronel. Y no solo él, sino que las tres hijas de Ventura que también fueron civilizadas al llegar a Londura, pues son asesinadas. O bueno, una de ellas nomás es asesinada, pero a las otras les faltó muy poco para que eso suceda. Luego viene la policía rural a llevarse a los rugeles, que es un enfrentamiento entre la civilización y la barbarie que se daba en la costa. Eso sería lo otro que podríamos rescatar de la obra de los angurimas. Y una última cuestión es esto del protorrealismo mágico que se da dentro de la obra de los angurimas. Sabemos nosotros, y a riesgo de no equivocarme, que el realismo mágico se produce cuando las cuestiones mágicas sobrenaturales, metafísicas, se dan en un ámbito de la realidad. Es decir, para los personajes que sucedan cosas raras, es bastante normal. Que nosotros podemos ver en la mayor expresión del realismo mágico latinoamericano es con el señor Gabriel García Márquez. Y a ello viene la cuestión de la que yo estoy hablando. Es porque mucha gente, muchos críticos aquí en el Ecuador han dicho que Gabriel García Márquez literalmente copió a los angurimas. Habría que revisar muy bien esa información. Habría que hacer un análisis comparativo radical entre la obra de García Márquez y la obra de los angurimas para aseverar que eso es cierto. En todo caso, yo preferiría decir que pudo haberse inspirado en esta obra. Pero también yo creo, y me suena más, los doce relatos de los angurimas me suenan más al Pedro Páramo de Juan Rulfo por la cuestión del patriarca, por la cuestión sobrenatural, por la cuestión de la leyenda misma, que al 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, entender que esta cosmovisión de la naturaleza mágica en correlación con lo real es algo latinoamericano. Entonces, yo sí trataría de, yo sí pediría revisar esa cuestión en la cual se achaca Gabriel García Márquez inmerecidamente de que hizo una copia de los doce relatos de los angurimas. O pudo haberlo hecho, no lo sé. No hay, yo no, al menos yo no he conseguido los datos que me confirmen que eso es cierto y yo personalmente creo que es una completa desfachatez. Más o menos como decir que aquí en Ecuador los Siris era un pueblo mágico que rivalizó con los incas y que después fue demostrado que los Siris en realidad casi que fue un invento del padre Juan de Velasco. Así que, bueno, eso sería mi, digamos, mi parte controversial sobre el tema del realismo mágico en los angurimas. Y, bueno, ¿a qué venía todo esto del realismo mágico o del protorrealismo mágico? Que se da solamente en la primera parte de la obra. Es que nosotros vemos como Nicasio Sangurima casi que niega todo lo que se dice de él. En una de las partes que habíamos explicado hace poco, que se decía que Nicasio Sangurima había sacado la sangre del bebé de tres años que él había tenido con su primera mujer, porque él tuvo tres, él luego lo niega. Y muchas de estas cosas él las niega, aunque hay otras cosas que él sí las afirma. Por ejemplo, una de las cosas que él afirma es que las dos mujeres que él tuvo, que murieron, todas las noches se levantan y se acuestan al lado de él, en cada lado de la cama y le preguntan a Nicasio si es que él les tiene miedo o no. Y él dice, ¿por qué les voy a tener miedo? Si es que yo las conozco completamente. Y ahí es donde nosotros podemos ver de cierta manera esta mezcla entre la realidad y la fantasía, que es muy patente, al menos en la primera parte de la novela. Bien, creo que con eso estaría concluyendo este pequeño video sobre los Sangurimas. Espero haber hecho un buen análisis sobre esto, si es que hay algo que se me saltó. O si es que hay algo que ustedes puedan aportar con respecto de los Sangurimas, pues les invito a que lo comenten y lo dejen ahí abajo en la cajita de descripciones. Sin más, me despido. Les agradezco muchísimo. Ayúdenme suscribiéndose y hasta la próxima, hasta el próximo video. Chao, chao. Nos vemos.